ah va a haber va a haber otros 15 años en el 4k y no verdad ya no ya nos llevamos de eso si ya no tenemos menores gracias a mí como se fue cabal no ni la melisa ni la cuaquina y no puedo rentar es un gran movimiento que viera que eso es una responsabilidad como dos meses de preparación no sinceramente no muy bonita la niña para que fuera de la vergüenza cabal pasando los 15 de la hora se sale la vergüenza de la mamá de la quinceañera y así es la mala a la otra sucia y a la llanin maya ni la esquina a hablar va a hablar para la que chiva para la que chiva para el caso de cámaras traiga traiga porque está llorando llorando camarón porque está llorando 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 Y ahora que tenés que chillar vos Porque es un motivo y ahora no lloramos Ya llora la chiquitina Ya se coba, ya se coba la chiquitina Mucho lloro Para las personas que pudieron asistir aquí Muchísimas gracias a todos Y como dijo ella Gracias a todos los suscriptores La familia Borja, El Salvador, El Club El 4K, La Villanueva, El Hernández Todo Gracias a todos ellos que están pendientes de vosotros Y pues Si alguien Quiere fotos conmigo En la roda No sé, alguien quiere fotos Es un momento para tomarse fotos Incluso si traen El victimismo que traen algún presente Ahí está la mesa Para poderlo hacer Este es el momento para eso Y les agradezco mucho a todos Y siéntanse como en casa Que la fiesta apenas comienza Gracias Gracias Ya está solita Aprovechemos a la rata No, no Ahorita van a tomarse fotos Tengo derecho a la foto De la flor ¿Sabes que es la más vergüenza? ¿Sabe cuál es la vergüenza más grande? Que la flor de ella combinaba con el vestido Porque era un rosado claro como vestido Y mire la babosada que va a traer Por eso le habían mandado así Ajá Yo pensaba que era morada No, era Yo pensaba que era morada Yo no leímos nada Yo pensaba que le debemos de algo No te voy a creer Sí, sí, sí Yo pensaba que era un botote Un botote Yo sentía que llamaba No te sentía ¿No te sentías achicado? ¿No te sentías achicado? Achicado no, ahuevado Ahuevado A la Jenny, tíresme No, 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 no Mira viejo recalgo Solo porque en realidad No, hija Porque ya va a ser tu cumpleaños Que te la tiremos a vos El mío es en marzo Ah, ok Yo pensé que hoy En octubre Yo decía que la tirábamos en tu honor No, ok Pero vos no ¿Cómo crees? ¿Para qué te vamos a quemar más Si ya estás quemada? Ay, déjalo Para que Algún día de esta me la va a pagar Y dos No, Jenny ¿Cómo crees? No se venga Como amiga soy amiga Ah, mire que solita está la quinceañera A ver Cuando yo le dije sí Cuando yo le dije sí Cuando yo le dije sí Cuando yo le dije Esperate que ya va a llegar un montón Dicho y hecho No, no Es poquita No, es poquita Como amiga soy amiga Pero como el de miga también Ay, es el de la niñosa ¿Se quiere como el de miga? Jenny Jenny Te quiero como vos Que eras vieja Desgraciada Solo te digo Fíjate, ok Cuídense usted de mí Cuídense porque No sabe con la piraña Mis ojos te tienen cortita ¿Sabes qué canción de la lucería? La Jenny Por la buena soy buena Y por la mala soy desgraciada No, pero puede llegar ahí Oye ¿Qué necesita? Es que van a ayudar Unas cosas ahí Para que se vengan con esas cosas ¿Qué son? ¿Cabe en moto o en carro? Son tres robots Oh ¿Y en el carro ese los vamos a traer? Yo no sé si vienen Son tres ¿Qué? ¿En cada esquina? Ya sé quién Yo por qué no sé Si ya están ahí O qué Aquí ya para ir a traer Lo que va a llegar Que dice la Pepa Ahí está Ah, Julio Ahí anda Julio O el Chele Cualquiera de los dos ¿Cuándo me llame Julio? O los dos Por si hay que cargar algo Pesadito o algo ¿Quién nos van a quedar? Ah, usted vaya ya Y me tiene que ¿Ah? Ellos ellos solo se montan Y me tiene que ir a este lado Seguramente Y el que Sí, porque ya vienen con esto ¿Y qué van a venir? ¿Qué hay aquí? Llegan allá Pero no, ni aquí Casi todo No La verdad no sé Si son robas de verdad O gente de mentira Son personajes O sea, son robos reales Ah, ya sé Son personas Ah, yo pensé Que eran robos Que controlaban con No Ay, me dice No, no traes y eso Mira Ahora la querida La dejada No Hasta picar No, no fui yo Ah, pues ahí no puede hacer nada Uno No, es más verde Ahora el dolido Ahora el dolido está hablando Ah, es cierto Ve que raro Que ahora salte usted Ya vio nada Ya pasaron Ah, pues sí Lo raro Para que se vaya Para que se vaya Para arriba Es Jenny Va, Chivo Vení rojo Negro, rojo Están bien combinadas Están combinadas Pero como Para cuando salías Con Chilolo La sanzonate Ahora te falta El casco Pero Pero Venir a una fiesta Porque Chivo El 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 Te ve bastante juvenil Toda Lo que te arruina No, 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 no Y allí si tenés toda la razón Es cierto Ay, no, no, no voy a ver A mí me gusta Que también me gusta A mí también Para una fiesta Sí No ¿Qué vas a ver este anciano? Para una fiesta ese Eso es lo que vengo con usted No Y mire esta cuantera rosa La función ha venido Pues mire Cebra, cebra En el primer lugar Pero Claro Es que cebra quiso decir Cebra, ¿qué se decimos? Cebra, ¿qué se decimos? Cebra, ¿qué se decimos? Cebra, ¿qué se decimos? Y abundar, vamos Mira, bota Hasta arriscar, wey ¿Qué ha hecho la campaña política? Oiga, oiga, oiga A vender chips Claro, wey Míreme Míreme A ver, a ver Míreme Míreme Mejor la tía Yanny Sí Ajá Míreme 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 Cebra, un croco ¿Se ve? Se ve mejor Si hay en este sí o no Sí, mil veces Le presentamos Un respeto A la Virgen Jajajaja Míreme 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 a la niña lydia si mire 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 eso que estamos hablando ya que sabe combinarse para una fiesta porque se pintó el pelo porque se pintó el pelo ayer me dijo otra cosa y me dijo me lo me lo me mandaron el dinero se pone en batalla y cuando no logra nada en batalla le ocurre decir no chicas mi miércoles me ha caído estaba así con la mano en la quijada y se le olvidó que estaba en vivo y no le mandaban ni una rosita y nada y salaran púchica dios pero ya con esa palabra a darán púchica mi miércoles me ha caído con la guitarra y y como la como la la distancia ajajajaja ajajajaja